Estamos muy contentos el día de hoy porque estamos juntos con un solo propósito El adorar, el alabar el nombre de nuestro Señor Yo estoy seguro que cada uno de los que están aquí nos unió ese deseo de adorar, de alabar al Señor Y en especial hoy estoy muy contento, andamos levantados desde muy temprano, desde las cuatro y media de la mañana Hoy tuvimos nuestra reunión de varones valientes que transforman generaciones Un aplauso a todos esos varones la verdad El día de hoy tuvimos 60 varones Y le quiero decir que fue algo muy especial porque a las seis y media de la mañana terminamos Algunos de nosotros la reunión nos dividimos en grupos y fuimos casi 20 de nosotros a compartir el evangelio a la cárcel Hay un lugar donde llegan detenidos por la noche, hay unos separos de la policía Y había casi 20 personas por ahí, pudimos llevarles de comer, pudimos llevarles una biblia Pudimos llevarles un folleto y lo más importante compartirles el evangelio de Jesús Y es tan gratificante el poder ir con personas que están en tanta necesidad Y el poder llegar con ese mensaje que transforma la vida Muchos de ellos son del oriente y ya están invitados Ahí estaba Lino y ya están invitados a la reunión de oriente Algunos a la reunión de colinas Y en verdad cuando nosotros ponemos no solamente que venimos a orar y a pedir por nuestras familias Por nuestros negocios, por todo aquello que hay en nuestro corazón Sino también un deseo ferviente de compartir el evangelio Ir a servir a aquellos que están en necesidad La verdad es que es algo que me llena, me llena de gozo Le doy gracias a Dios por esta iglesia Por todos esos varones que salen de la comodidad Y están dispuestos a venir a este lugar A clamar por sus familias, por sus hijos Y también a ir a servir Y le quiero decir que a partir de este lunes Ya no vamos a tener la reunión de oración de varones Nos vamos a concentrar en esta reunión cada 15 días Porque ha sido de mucho, mucho impacto Y vamos a estar reuniéndonos en este lugar cada 15 días Y creo que lo que quiero compartir el día de hoy Y antes de orar y pedirle la dirección al Señor Tiene mucho que ver con lo que fuimos a hacer a este lugar Tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo en este lugar Me encanta porque Dios prepara todas las cosas Él es perfecto, Él es Dios Y yo ahorita que escuchaba los cantos Aún y cuando no nos ponemos de acuerdo En qué cantos se van a cantar Se van a poner en el programa de adoración a nuestro Dios Estaba escuchando cada uno de estos cantos Y se alinean completamente al mensaje Que Dios quiere sembrar en el corazón De cada uno de nosotros el día de hoy El primer canto cuando estaba cantando Jona Me encantó Dice ya no vivo yo Cristo vive en mí Esa es una realidad Nosotros hemos decidido Y la verdad es que es un canto Que cuando empezaron a brincar Me dieron tantas ganas de brincar Y brinqué y brinqué Porque estoy tan gozoso Que el día, la semana pasada No me podía subir las escaleras Y el día de hoy llegar con esa energía Salir después de predicar Y estar de esta manera sanado por el Señor Eso es algo que te dan ganas de brincar La semana pasada me habla una persona de la congregación Y me dice oye Gerardo Te quiero dar un testimonio Le digo claro Y me dice tú llegaste con un dolor muy fuerte de espalda Y pediste que orara toda la iglesia por ti Dice yo tengo un problema muy fuerte en el cuerpo Un dolor por un accidente que tuve Y se me olvidó tomarme mi pastilla Y no puedo durar mucho tiempo parado Y cuando estaba dijiste eso Yo tenía el mismo dolor que tú tenías Y cuando toda la iglesia oró Yo le dije al Señor Señor yo me apunto con el pastor Porque si no yo tampoco voy a poder disfrutar De lo que tú tienes para mí Así como lo vas a sanar a Él Que yo sé Quiero que me sanes a mí Dijo cuando se acabó la oración El dolor se fue Y hasta ahorita no me ha dado Entonces fuimos dos Un aplauso a nuestro Dios Y gracias Tenemos un Dios que es real El Dios que se adora en este lugar Es un Dios real Es un Dios todopoderoso Es un Dios misericordioso Es un Dios de milagros Y lo adoramos porque Él es Dios Pero Él es bueno Después cantamos Padre Nuestro Y yo te quiero decir Que después de decir Señor Ya no vivo yo Tú vives en mí Y cantar Padre Nuestro Lo que tocó mi corazón Es cuando le decimos Señor Que venga tu reino O sea ya no vivo yo Tú vives en mí Y tú eres mi Rey Y tú me gobiernas Como que se iba entrelazando La predicación Después cantamos Espíritu de Dios Con un momento en tu presencia Mi corazón arde Porque tú no has decidido morar fuera Has decidido morar en mi corazón Y cuando el Espíritu Santo de Dios Mora en el corazón de una persona Es en ese momento donde tú eres Empieza Dios a revelarte A transformarte, a guiarte A conectarte con el corazón del Padre A adorar a Jesús Y es en ese momento donde tú empiezas A ser transformado por el poder Del Espíritu Santo Fíjense como todos estos cantos Están hablándonos de presencia Y transformación Y el último canto Dice eres el único motivo Que me hizo llegar Tuyo es el reino Y discúlpeme Pero mi trabajo No es darle comodidad Es incomodarlo Porque la palabra de Dios Se incomoda Si el único motivo Que lo hace llegar A este lugar Es adorar al Rey De Reyes Al Señor de Señores Al Señor de la Creación Yo creo que este lugar Debería estar lleno Antes de las 8 de la noche No irse llenando Paulatinamente Conforme nuestro tiempo Nuestra agenda El Dios que venimos A adorar aquí Se adora con todo El corazón Y no es un regaño Iglesia Pero creo que es importante Que entendamos A qué hemos venido A este lugar Con quién hemos venido A este lugar Porque en este lugar Está el Dios De la creación Y venimos a adorarlo Y hay que hacerlo Con todo el corazón Y con toda reverencia Es triste a veces llegar Y que podamos ver personas En Facebook En Whatsapp O cotorreando Cuando estamos En la casa del Señor Este es un lugar Donde debemos Guardar reverencia Porque el Rey De Reyes El Señor de Señores El Dios de la Creación Es quien está aquí Y es un honor Para nosotros Ser invitados A esta fiesta espiritual Está de acuerdo conmigo ¿Qué le parece Si cerramos nuestros ojos Yo me voy a arrodillar Y le voy a pedir al Señor Que su presencia Vamos a unirnos Iglesia En esta hora En un clamor De adoración Dígale al Señor Que lo ama Dígale al Señor Que ha venido Con todo el deseo En su corazón De que transforme Su vida De que llene Su corazón Y que esos cantos Con los cuales Se inició Esta reunión Sean una realidad En su vida No sea algo Que solamente Sale de esas Cuerdas bucales Hacia afuera Sino de su corazón Iglesia Jehová De los ejércitos El creador Del cielo De la tierra Y del universo Está aquí Su Espíritu Santo Se mueve En este lugar Señor Venimos ante ti Padre Reconocemos Señor Que tú eres Dios Reconocemos Padre Que tú nos hiciste Padre Que no nos hicimos Nosotros A nosotros Mismos Que no somos Causa De un accidente De la naturaleza Padre Reconocemos Señor Que tú Nos creaste Padre Con un propósito Y ese propósito Es que te Conociéramos A ti Padre Y que te Adoráramos Señor Cada momento De nuestra vida Señor El día de hoy Queremos Señor Levantar Adoración A ti Padre Queremos pedirte Padre Que tú Llenes Este lugar Con tu Presencia Señor Tu palabra Dice Que tú Eres Omnipresente Que tú Estás En todo Lugar Padre Tu palabra Dice Que tú Sellas El corazón De aquel De aquel Que se Entrega A ti Padre Que tu Espíritu Santo Está En el Corazón Pero el Día de hoy Te pedimos Que tú Tomes El gobierno De nuestras Vidas Señor Que tú Estés Sobre Nosotros Padre Espíritu Santo Toma El control Padre Yo te Pido Humildemente Señor Que seas Tú Quien Hablas A tu Pueblo El día De hoy Quita Toda Palabra O enseñanza Humana Señor De este Púlpito Y sé Tú Precioso Espíritu Santo Quien Traes Una Enseñanza Fresca A tu Pueblo Padre Ayúdanos A entender Señor Tu Grandeza Padre Y a Respetarte Como a Dios Aprender Señor Que tú Eres Lo más Importante Y que tú No estás Para que te Demos las Sobras Padre Que a ti Te debemos Dar lo Mejor De nuestras Vidas Porque cuando Tú te Diste Te Diste Todo Jesús Y Derramaste Hasta la Última Gota De tu Sangre Señor Espíritu Santo Abraza Cada Corazón Si Alguien Viene Triste Deprimido Señor Atado En el Nombre De Jesús Trae Libertad A este Lugar Y Aún Señor Aquellos Que Pueden Venir A este Lugar Con Un Espíritu Contrario Yo Te Pido Que Tú Les Muestres Tu Amor Y Tu Poder Señor Para Que Ellos Puedan Ser Transformados Y Conocer Al Único Y Verdadero Dios Que Tu Presencia Se Mueva En este Lugar Señor Gracias Papá Gracias Espíritu Santo Por Estar Aquí Gracias Por Tocar Nuestros Corazones Señor Te Adoramos Te Alabamos Y Te Damos Gracias En el Nombre Que Sobre Todo Nombre El Nombre De Jesús Amén Amén Gloria Dios Pueden Sentarse Se me dice que esta agua me va a hacer aquí un poquito de travesuras que se mueve mucho esta mesita Muy bien El día de hoy Dios me hablaba acerca de Que cada uno de nosotros debemos de sanar nuestra raíz la parte profunda la parte que no se ve en nuestro corazón Cristo Nos manda a vivir vidas santas Esa es la enseñanza y eso es algo completamente correcto pero nosotros muchas veces nos centramos en corregir comportamientos en lugar de ir a corregir la raíz que provoca ese comportamiento Dios Es triste como a veces pensar que venir a Cristo es dejar de decir maldiciones dejar de fumar dejar de tomar dejar de andar con otras mujeres o dejar de ver a las mujeres de otra manera o a los hombres o dejar de robar Y nosotros empezamos a confundir una relación con Jesús y la santidad con una manera de actuar cuando hay algo mucho más profundo Realmente lo que el Señor quiere es transformar nuestra vida en el corazón para que el comportamiento sea un resultado del cambio que el Espíritu Santo ha hecho en ti cuando ha morado en tu corazón Pero por muchos de nosotros no lo entendemos entonces llegamos a la iglesia y empezamos a ser atados por cadenas religiosas En lugar de ser desatados llegamos y nos quitamos una cadena de adicciones o de problemas y situaciones difíciles y nos podemos una cadena de religiosidad Yo le quiero decir que eso no es nuevo eso el Señor Jesús mismo lo vivió y lo enfrentó con los judíos Juan capítulo 7 versículos del 21 al 24 muestra una preciosa enseñanza donde los judíos que querían irse sobre Jesús y destrozarlo y capturarlo y crucificarlo como lo hicieron Ellos empiezan a perseguir a Jesús porque él había sanado un hombre en el día de reposo y Jesús les contestó de esta manera Dice yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron Pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés En realidad la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas Comenzó con los patriarcas mucho antes de la ley de Moisés Pues si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso Ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés Entonces porque se enojan conmigo porque yo sano un hombre el día de descanso Y vea estas palabras que el Señor al final les dice Miren y este es el mensaje iglesia Miren más allá de la superficie Para poder juzgar correctamente Muchos de nosotros nos vamos con la finta Y vemos la parte de arriba Mire todos nosotros experimentamos una mega helada hace algún tiempo Yo tengo un terrenito donde tengo tenemos nogales Tenemos fresnos, encinos Y tenía un precioso naranjo, un precioso mandarino Y un precioso limón Y cuando venía la helada Yo pregunté qué tenía que hacer El naranjo, el mandarino y el limón Estaban frondosos, hermosos Y los otros árboles como era invierno A excepción del encino estaban como palos secos Y las personas que sabían me dijeron Ten mucho cuidado con el naranjo Con el mandarino y con el limón Y todo lo demás ni siquiera lo tapes Dije no se van a secar, no te preocupes Pues hipertapamos el naranjo, el mandarino y el limón Ya que no sabe qué Todos salieron, ahorita están hermosos Y esos tres se secaron Se secaron aunque estaban tapados ¿Qué pasa? Que yo solamente veía lo de afuera Pero lo que hay abajo de la superficie Es algo muy diferente Entonces nosotros puede ser Que en momentos de nuestra vida Actuemos de cierta manera Porque lo hemos aprendido como una conducta No es una consecuencia de lo que Dios Ha hecho en nuestra vida Porque nuestros hechos son el resultado De lo que pensamos Si nosotros pensamos que vamos a ser criticados En este universo nos vamos a comportar de una manera Como cristianos, como todos los que se comportan aquí Pero cuando vamos al trabajo o vamos a la escuela Nos comportamos como allá se comportan Entonces nosotros empezamos a tener tres, cuatro, cinco caras Hay una palabra que se le llama cosmovisión La cosmovisión es como ves tú el mundo Y según como tú ves el mundo Reaccionas en tu comportamiento Entonces nuestros hechos son el resultado De lo que pensamos Entonces donde debería estar la corrección La corrección debe estar en la raíz Por eso les dijo Jesús Miren más allá de la superficie Yo te diría mira más allá de tus acciones Mejor analiza por qué tus acciones Son las acciones que estás desarrollando O que es el resultado de lo que estás haciendo Romanos 12, 2 Nos permite ver esto de una manera diferente Me encanta Romanos 12 Y el versículo 2 nos da esta enseñanza Mira nada más Dice no imiten las conductas Ni las costumbres de este mundo Algunos de nosotros imitamos a donde vamos Usamos el lema de a donde fueres Muy mal, muy mal A donde fueres compórtate como un hijo de Dios Eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy Pero el mundo dice a donde fueres Haz lo que vieres Pero la Biblia nos enseña algo diferente Dice no imiten las conductas Ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme En personas nuevas Al cambiarles la manera de actuar Dice No Dice al cambiarles la manera de pensar Porque según como piensas es según como actúas Dice entonces aprenden a conocer la voluntad de Dios Para ustedes la cual es buena Agradable y perfecta La voluntad de Dios es buena Es agradable y es perfecta Entonces ahora lo que Dios te está diciendo es Tenemos que vivir la vida con una cosmovisión bíblica Es tomar los lentes de Dios Ponernoslos Y a través de la palabra filtrar Las cosas que hay en este mundo Y cuando tú entras en la palabra de Dios Sin la guía del Espíritu Santo Te vas a hacer un fariseo Pero cuando tú a través del Espíritu de Dios Que mora en ti le das gobierno en tu vida Y le dices guíame a entender toda verdad Y te basas en la palabra El Señor te permite que con sus lentes Tú empieces a ver la vida Y que tú veas que lo que el mundo dice Contra lo que Dios dice No necesariamente siempre es lo mismo Y cuando tú empiezas a vivir de esa manera Gobernado por el Espíritu Santo de Dios Que mora en ti Tus hechos van a ser muy diferentes Jesús era juzgado Porque Él estaba sanando a un hombre En el día de reposo Y Él se las puso bien fácil A ver, a ver, a ver Ustedes me dicen que yo estoy trabajando El día de descanso Y la ley dice que no trabajemos el día de descanso Pero a ver, explíquenme esto La ley también dice que al niño Lo debemos de circuncidar Cada determinado tiempo después de nacer Y si cae en el día de descanso Ustedes lo circuncidan ¿Cuál era la explicación? Dios les estaba diciendo No sean religiosos Tenemos que tomar La parte profunda de la palabra Y entender Que no vamos a ser literales La palabra de Dios es absoluta Y hay que entender que es la guía Pero muchas veces cuando no somos guiados Por el Espíritu Santo Para nosotros es más importante un punto Que la profundidad de la palabra en sí Y que la intención de Dios Para el corazón del hombre Y hay un principio Mucho más grande que el cumplimiento de la ley Que es el amor Y Jesús actuaba y sanaba por amor Entonces aquí lo que es importante Es entender Que tenemos que vivir Con una cosmovisión bíblica Para poder en realidad ser transformados Iglesia Tenemos que empezar a actuar diferente Como hijos de Dios Pero no amarrándonos Yo recuerdo mi hija chiquita Valeria Que nació aquí está adelante Cuando ella nació Su piernita estaba completamente doblada Se llama Pie Quinovaro Era el más fuerte Y recuerdo que salió del hospital A los dos días Y su primer visita Antes de ir a la casa Fue con un traumatólogo Y en la noche ya durmió Con unos fierros así Donde ellos estaban tratando de forzar Le pusieron perdón Primero un yeso Y trajo como seis meses un yeso Y en las noches Cuando le quitaron el yeso Dormía con unos aparatos Que la obligaban A que su pie estuviera derecho Pero cuando le quitábamos el aparato El pie se le volvía Y todos los traumatólogos Que la vieron Me dijeron Esa niña nunca va a ser normal Y en eso no se equivocaron Porque es muy especial Me dijeron Nunca va a correr como los demás niños No, porque corre más recio Nunca va a poder hacer lo mismo Que los otros niños No, y siempre hacía de más Y a veces le costabas unas nalgadas Porque Dios hace milagros Hasta que llegamos con un doctor Que para mí fue un milagro Porque le cortaron el tendón de Quiles La enyesaron El tendón volvió a crecer Conectó Y cuando se lo quitaron El pie se mantuvo Él fue a la raíz del problema Lo que jalaba Lo cortó Enyesó Y ese volvió a crecer Y ganchó Cuando estaba corregido Nosotros muchas veces Queremos hacer eso A través de yeso Ya no voy a decir esto Ya no voy a hacer esto Ya no voy a hacer eso Y queremos en nuestras fuerzas En lugar de decirle Señor Padre Espíritu Santo Ayúdame Transformame Aun y cuando sea necesario Un proceso en mi vida Aun y cuando me necesite sufrir Transformame Transforma mi manera de pensar El gobierno de tu Espíritu Santo En mí Para que nosotros Podamos ser transformados Para que podamos ser el mismo En donde quiera que estemos Que no seamos alguien aquí En la iglesia Alguien en la casa Alguien en el trabajo Personas completamente diferentes Tenemos que permitir Que Dios nos transforme Romanos 12.1 No me encanta Ese versículo Dice por lo tanto Amados hermanos Les ruego Que entreguen Esa es la palabra clave Si tú no quieres entregar Dios no lo va a hacer El Señor dice Que entreguen Su cuerpo a Dios Por todo lo que Él ha hecho A favor de ustedes Este lugar Es un altar de adoración Y en un altar Se levantan sacrificios Y este es el sacrificio Que Dios quiere de ti El día de hoy Que seas un sacrificio Vivo Y santo La clase de sacrificio Que a Él Le agrada Esa es la verdadera Forma de adorarlo Hay una verdadera Forma de adorar Al Señor Es cuando tú Estás dispuesto A presentar Tu cuerpo Esa carne Que nos hace pecar Que nos hace caer Que le gusta la soberbia Que le gusta el orgullo Que le gusta la mentira Que le gusta el presumir Que le gusta hacer Tantas cosas Que no le agradan A Dios Es entregarlo Y decir Señor Ya no vivo yo Tú vives en mi Padre Yo muero A esta carne Yo me entrego a ti Padre Como dice el libro De Lucas 9 Ir a la cruz Cada día Tomar tu cruz Y seguir al Señor Vivamos Como sacrificios Vivos Es el punto Primero Que tenemos que hacer Pero también Hay algo más Hay algo muy importante Que debemos hacer Tenemos que romper Escucha bien esto Iglesia Tenemos que romper El concepto De la vida secular Y la vida en Cristo Ese es un concepto Que no es bíblico Hay solamente dos caminos El camino de Dios Y por donde van sus hijos El camino que va A la puerta angosta Que lleva a la salvación eterna O el camino ancho Que lleva a la condenación Y que lleva al infierno Nosotros hemos conceptualizado Ah no es que esta es la vida secular Que quiere decir la vida secular La que me da permiso A veces de mentir un poquito La que me da permiso Un poquito De decir maldicióncitas Que se me salen De echar chistecillos rojos De hacer cosas De hacer cosas que no debo O ver cosas que no debo O de en el trabajo O comportarme de una manera diferente O en la escuela Ah es que es la vida secular Pero aquí todos caminamos En santidad Esta es la vida cristiana Como está usted hermano Bien Dios lo bendiga Muy bien hermano Dios lo bendiga Y aquí todos parece que caminamos En el aire ¿Por qué? Porque sin santidad mi hermano Nadie verá al Señor Amén, aleluya ¿Verdad? La vida en Cristo Y la vida secular La que nos da un poquito Eso es algo completamente erróneo Y antibíblico Ese amén me gustó Aunque fue uno en toda la iglesia ¿Verdad? Romanos 6.13 Fíjese lo que dice No dejen que ninguna parte De su cuerpo Se convierta en un instrumento Del mal Para servir al pecado En cambio Entréguese ¿Cuál es la palabra? Entregar Otra vez Vuelve Entregar Entréguense Completamente A Dios Porque antes estaban muertos Pero ahora tienen Una vida Nueva Así que usen Todo su cuerpo Como un instrumento Para hacer Lo que es correcto Para la gloria De Dios Entréguense Completamente A Dios A ver Dígame Donde está la vida secular Ahí Donde hay ese espacio Para tener Esa doble vida La vida cristiana Exige Una entrega Total Eso de que Estás aquí O estás acá Es Completamente Erróneo Hay No podemos Caminar así Porque hasta mal Nos vemos Como pingüinos Hay pingüinos Aquí Cuando caminamos Así Es que somos pingüinos O sea Porque ya nos vamos Para Dice Ovejas Y las ovejas Siguen a su pastor Nosotros somos Ovejas Del pastor De Jesucristo Y tenemos Que entregar Todas Las áreas De nuestra vida Gerardo Todas Todas Y las que Se le vinieron a la mente Que no quiere entregar Esas son las que quiere El Señor primero Porque son las que Están gobernando Tu corazón Y le voy a decir Algo La mayoría de ellas Tienen que ver Con conductas No tanto Con posesiones Va a decir En serio Si en serio Que es más fuerte El dinero O el poder Alguien puede tolerar Tener dinero Pero el poder Lo puede perder Que por cierto Voy a empezar A hacer una oración Escuché un pastor Que dijo eso Y me encantó Yo dije Si es cierto Dijo En mi congregación Hay mucha gente Que tiene dinero Pero que no está Dispuesto a dárselo A invertirlo En el reino Pero hay mucha gente Que no tiene dinero Que si lo tuviera Estaría dispuesto A invertirle En el reino Y hoy voy a orar Por esas personas Para que Dios Las levante Y con ellos Podamos armar Un ejército Que podamos llevar El evangelio Por todo México Así es que usted Ponga ese corazón Para el Señor Y dígale Señor Yo quiero ser Un administrador De los bienes Que son tuyos Porque todo te pertenece Y quiero estar En un ministerio De dar Para llevar El evangelio A todas Las naciones A mí me encantaría Poder tener Misiones En África En países Donde están Bajo tierra Llevar Biblias Es un sueño Que tengo En mi corazón Pero Dios Va a dar Recursos Y los va a dar A través De las personas Y de las vías Que estén Dispuestas a dar Yo quiero una iglesia Que sea prosperada Grandemente Y yo me apunto En ese grupo A decir Señor Yo no tengo Pero si tú me das Yo quiero estar En el ministerio De dar cheques Para ayudar A tu obra Ojalá que usted Tenga ese corazón También Dios lo bendió Tercero Haz todo Para el Señor Y todo es Todo Cuando estás Con tu esposa Cuando estás Con tus hijos Cuando estás En tu trabajo Cuando estás En el lugar Que estés Haz todo Para el Señor Primera de Corintios 10 Versículo 31 Nos dice Así que sea Que coman O beban O cualquier otra Cosa que hagan Cualquier Cosa Que hagan Háganlo Todo Para la Gloria De Dios Esa es una Fórmula Que no falla Cuando usted Dude Si algo Que va a hacer Es de Dios O no es De Dios Póngale Una frasecita Así Y dígale Señor Voy a agarrar Esta lana Que no es mía Para tu gloria Y va a decir No No puede ser Señor Voy a invitar A comer A esta mujer Al cabo No pasa nada Para tu gloria Porque la voy Evangelizar No, no es sabio No es sabio Cuando diga Para tu gloria Señor Va a ser algo Como un cortocircuito Que va a decir No Señor No queda Cuando usted diga Voy a poner Este negocio Y voy a prestar Dinero Y voy a sacar Mucho Y voy a extorsionar Para tu gloria Señor No queda Pero cuando usted Dice Me voy a levantar A las cuatro y media De la mañana Señor Voy a ir a esa reunión Y voy a ir a la cárcel No a que me metan Sino a darle Comer a los presos Y evangelizarlo Para tu gloria El Señor dice Me siento Orgulloso De que seas mi hijo Cuando usted Le dice A su esposa Mi reina Que rica Te quedó la comida No mienta Digo porque si le quedó La comida rica Dígale Cuando le dice Mira mi reina La verdad es que Tu actitud Me está haciendo enojar Pero como te amo Para la gloria de Dios Te digo que te amo En vez de ponerme A pelear contigo Cuando tienes ganas De ofender a alguien Cuando tienes ganas De hacer algo Que no es correcto Ponle para tu gloria Señor Y esa palabra Va a repeler Las cosas que no son Para la gloria de Dios Porque la Biblia dice Todo lo que hagas Hazlo para la gloria De Dios Entonces yo te pregunto Todo lo que hiciste El día de hoy Lo hiciste Para la gloria Del Señor Cuando ves una película En Netflix Hay muchos ya Que me dicen Hombre Gero Ya traes a Netflix YouTube también pues Cuando ves una película Y están las escenas así Le puedes decir Ay para tu gloria Señor Sabe que va a hacer Le va a pagar de vergüenza Porque el Espíritu Santo Está en su corazón Y la Biblia dice No contristeis al Espíritu Santo Con tu manera de vivir Mis hermanos Somos o no somos Eso no se trata De religiosidad Ni de actos Cuando usted chismea De un hermano Cuando usted A través de un chisme Crea de su unidad ¿Usted cree? ¿Qué puede decir? Te voy a platicar Este chisme de acá Para la gloria de Dios Te voy a ofender Para la gloria de Dios Yo creo que Dios Dice hijo No entiendo Pero solo Un encuentro personal Con Jesús Puede provocar Esos cambios Mire hubo alguien Que tuvo un encuentro Personal con Jesús Cuando iba rumbo A una ciudad A matar cristianos Apóstol Pablo Y tuvo un encuentro Con Jesús Y mire lo que escribe Él después En Efesios 4.23 En cambio Dejen que el Espíritu El Espíritu Santo De Dios Le renueve Los pensamientos Y las actitudes Pónganse La nueva naturaleza Creada Para ser A semejanza De Dios Quien es Verdaderamente Justo Y Santo Es el Espíritu De Dios Cuando llega La vida Del hombre Cuando permitimos Que el gobierno Del Espíritu Santo De Dios No esté En nosotros Solamente Sino sobre Nosotros Es en ese momento Le decimos Señor Que venga Tu reino Padre Y es en ese momento Donde somos Verdaderamente Transformados Porque en tus En tus fuerzas Que vives Que vives El Señor Ya te dio La fortaleza Para salir Hay personas Que les gusta Vivir en su desierto Siempre Y ustedes Crean sus propios Desiertos El desierto Tiene un tiempo Mínimo Que tienes Que estar ahí Pero a veces Tú lo estás Alargando Porque no Entiendes El plan Que Dios Tiene Y termino Con esto Juan Capítulo 8 Me encanta Mi Biblia Lea su Biblia Si hago esto Es porque Quiero Sembrar En ustedes Puedo usar mi Ipad Y es bien cómodo Pero no hay nada Como la Biblia Porque la Biblia Le va a poner Los lentes De Jesús El Espíritu Santo Lo va a guiar A toda verdad A través de la palabra Juan 8 12 Fíjese lo que dije Jesús habló Una vez más Al pueblo Y dijo Yo soy La luz Del mundo Si ustedes Me siguen No Tendrán Que andar En la oscuridad Porque tendrán La luz Que lleva A la vida Tendrán La luz Que lleva A la vida El mundo En el que Caminamos Es un mundo De oscuridad Y muchos Cristianos Vamos de caída En caída Porque no Prendemos No encendemos La luz Y el Espíritu Santo Que está en ti Es la luz La palabra Es la lámpara Y Dios Te ha puesto Como alguien Para que Resplandezcas No interesa No interesa Por lo que Hayas pasado Las situaciones Difíciles Nos forjan Cuando pasamos Por situaciones Duras El Señor Machaca Nuestro orgullo Porque Le estorba Porque la manera De llegar A Dios Es a través De la humildad Del amor Así es que no creas Que porque te va mal Y a veces Tu orgullo Es machacado Dios está enojado Contigo Él te ama Porque Dios Es el que ama Disciplina Y azota Al que tiene Por hijo La vida Cristiana Es tan hermosa No porque Todo vaya a ir bien Esa es una gran Mentira Si alguien Te lo dijo Ven a Cristo Y todos los problemas Se van a acabar No Van a haber más No te miento Van a haber más Pero lo hermoso De la vida Cristiana Es que Cristo Está contigo Y eso es suficiente Yo no necesito Nada más Que a Jesús En mi vida Porque el que Tiene a Jesús Lo tiene todo Y el que no Tiene a Jesús No tiene nada Esa es la verdadera Manera de vivir La vida Es una lucha Me di Regala dos minutos Dos más Porque ya me pasé Porque si no Los de medios Me regañan Dígale que no Me regañan No, no se creas Un buen Romanos Mire Tenemos que entender Nuestra naturaleza Porque a veces Nos frustramos Y este es el apóstol Pablo Imagínese O sea Si el apóstol Pablo Escribió esto Dice Romanos 7 del 18 Al 25 Dice Yo sé que en mí Es decir En mi naturaleza Pecaminosa No existe Nada bueno Quiero hacer Lo que es correcto Pero no Puedo Quiero hacer Lo que es bueno Pero no lo hago Quiero hacer Lo que está Mal Que no quiero hacer Lo que está mal Pero igual Lo hago Ahora Si hago Lo que no quiero hacer Realmente no soy yo El que hace Lo que está mal Sino el pecado Que vive en mí Cuando vea Conductas Que no son Correctas No le pongan Nombres De personas Es el pecado Es espíritu De Satanás Que quiere destruir La obra De Dios Y se ha descubierto El siguiente principio De vida Que cuando quiero Hacer lo que es Correcto No puedo evitar Hacer lo que está Mal Amo la ley De Dios Con todo mi corazón Pero hay otro Poder dentro De mí Que está en guerra Con mi mente Ese poder Me esclaviza Al pecado Que todavía Está dentro De mí Soy un pobre Desgraciado Dice Pablo Quien me libertará De esta vida Dominada Por el pecado Y la muerte Gracias a Dios La respuesta Está en Jesucristo Nuestro Señor Así que ya Venga en mi mente De verdad Quiero obedecer La ley De Dios Pero a causa De mi naturaleza Pecaminosa Soy un esclavo Del pecado Mis hermanos Va a ser una guerra Toda la vida Mientras estemos En esta carne Pero es cuando Nosotros estamos Dispuestos A entregar A Dios Nuestros deseos Esa carne Y dejarnos Gobernar Por el Espíritu Santo De Dios Solamente En Cristo Con el poder De su Espíritu Santo Actuando en nuestras Vidas Vamos a poder Vivir Agradando A Dios Y vamos a eliminar El concepto De la vida Secular Para vivir La vida Que honra Y glorifica Al Rey de Reyes Y Señor De señores La vida En Jesucristo La vida Que te va a llevar A la vida eterna A la puerta angosta La vida Que te va a hacer Igual En el trabajo En la escuela En tu casa Con tu esposa Con tus hijos Dentro de la iglesia Esa es la vida Que en realidad Agrada Al Padre Yo no sé Tu iglesia Pero yo batallo Con esta carne Pero cada día Desde que despierto Yo le digo Señor Renuncio al derecho De todo lo que Creo que merezco Reduce De renuncio Al derecho De ser orgulloso Renuncio al derecho De ser envidioso Renuncio al derecho De tantas cosas Que hago Que creo Que tengo derecho Y yo te pido Espíritu Santo Que tú reines En mí Que tomes El control De mi vida Que esté sobre mí Y que cada cosa Que yo haga Sea para tu gloria Yo no sé Cuántos de ustedes Hayan Permitido El día de hoy Que ese mensaje Haya sido sembrado En su corazón Muchos de ustedes Van a salir de aquí Y van a salir Diciendo Qué mensaje Híjole me gustó mucho Pero eso no va a ser Ningún cambio Lo que en realidad Le va a dar gloria A Dios Es reconocer Que eso es lo que Está gobernando En usted Y decirle Señor Hoy renuncio Y me entrego A ti Espíritu Santo Yo te pido Que tú tomes El control Total de mi vida El día de hoy Y yo quiero Que tú gobiernes Quiero conocerte Quiero ser íntimo Contigo Padre Y quiero ir De tu mano Todos los días De mi vida Si esa es tu oración Te invito Que te pongas En pie Y vamos a orar Si tú no tienes Ese deseo De verdad Quédate sentado Te lo pido Con todo mi corazón Pero si hay Un fuego ardiente En tu corazón De glorificar Al Rey Y a Jesucristo En esta hora Y quieres De verdad Conocer Al Espíritu Santo En esta hora Y decirle Ven Padre Compodera mi vida Ahí donde estás Aunque estés En la televisión O en internet Arrodíllate Al Señor Si estás aquí Si estás aquí Cierra tus ojos Si quieres Arrodíllate Y dile De esta manera Padre Aquí estamos Señor Otra vez Padre Otra vez Señor Venimos ante Ti Señor Avergonzados Señor Como iglesia Avergonzados Como tus hijos Como tus hijos Padre Porque te hemos Fallado Papá Porque hemos Hecho lo malo Señor Porque esta carne Es tan Complicada Señor Pero el día De hoy Reconocemos Que te necesitamos Padre Reconocemos Que necesitamos Jesús Que tú Gobiernes Nuestras vidas Espíritu Santo De Dios En esta hora Yo te pido Que tú Desciendas A este lugar Y te muevas Con poder Padre Que toques Cada corazón Señor Que profundices Padre Que vayas Más allá De la superficie Que vayas A las raíces Padre Y el día De hoy Sane Señor Los corazones No sé No queremos Ser cristianos De conductas Padre Queremos ser Cristianos Transformados Por el poder De tu Espíritu Santo Señor Queremos vivir Vidas diferentes Vidas que te agraden Vidas que te honren Papá Toma Señor Un control Total De nuestras vidas Señor Queremos vivir Para tu gloria Queremos Agradarte En cada paso Que damos Señor Te alabamos Padre Te necesitamos Jesús En nuestras vidas Bendito Seas Jesucristo Gracias Por tu muerte En la cruz Del Calvario Porque a través De tu muerte Y tu resurrección Señor Tú nos permites Entrar Confiadamente Ante el trono De la gracia De Dios Y el día De hoy Venimos Implorando Por tu oportuno Socorro Señor Transforma En nuestras vidas Jesús Espíritu Santo Que tenga Que tenga comunión Contigo Espíritu Santo Que lea tu palabra Señor Que la ponga En práctica Que evangelice Señor Que hable De ti Señor Que caminemos En unidad Papá Para alegrar Tu corazón Transforma Nuestras vidas Haznos Más Como tú Jesús Cada día Te lo pedimos Por favor Padre Queremos cantarte En esta hora Queremos adorarte Señor En el nombre De Jesús Señor Amén Porque todo Lo que hay Dentro De mí Necesita Ser Cambiado Señor Porque Porque todo Lo que hay Dentro de mi Corazón Necesita Todo lo que hay Porque todo lo que hay Dentro de mi Necesita ser Que todo lo que hay Que todo lo que hay Dentro de mi Dentro de mi Necesitamos 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 que tú Señor Transformes Nuestra manera De pensar Quebranta Nuestro corazón Señor Guía Nuestros pasos Señor Espíritu Santo De Dios En esta hora Yo te pido Que tú Traigas Sanidad Señor Aquellos que Están Enfermos Que traigas Libertad A los Cautivos Señor Que todo Espíritu De opresión Señor Que haya estado Gobernando Sobre alguna Persona En este lugar En esta hora Se va En el nombre De Jesús Porque donde Está el Espíritu De Dios Hay libertad Este es un altar De adoración Para ti Señor Venimos A entregarnos Como una ofrenda Agradable A ti Señor Gracias Padre Porque tú eres Tan bueno Podemos sentir Tu presencia Sea un bálsamo Señor De paz De amor Para aquellos Que lo necesitan Padre Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Por estar Aquí Gracias Espíritu Santo Por tu Amor Por tu Presencia Bendecimos Tu nombre Señor Y te damos Gracias Muchas Gracias En el Nombre De Jesús Amén Que nos le da Un aplauso A nuestro Dios En esta Hora Dios Es bueno Dios Dios Es bueno Y para siempre Es Su misericordia Puedes sentarte Amor